que don Luis Franco Prado viniera en Tijuana a una barbería donde ya tiene casi 70 años de ser cliente de esta barbería. Don Luis, platíquenos por favor, ¿cómo se inicia? ¿Desde qué año llega usted a la barbería los tres mosqueteros en Tijuana? En el 50 empecé a acudir cuando estaba en la calle segunda a cortarme el pelo y desde entonces, salvo las etapas que he estado en Mexicali, pero regreso y a los tres mosqueteros. Esta es la tercera generación, el joven es, ¿su nombre? Antonio González Fernández. Y su padre era el que atendió a don Luis Franco Prado. Exactamente, y posteriormente los demás peluqueros que estábamos allí, le fue tocando también atender al señor Franco Prado. ¿Qué diferencia hay de cortar cabello negro a cortar cabello canoso? Debe ser algo diferente, ¿no? No, la cana es un poco más gruesa, pero para la persona que ya trabaja, no hay ningún problema. Aquí no hay discriminación, todos los colores son iguales. Sí, don Luis Franco, y me dijiste algo previo a esto que estamos filmando, que aquí había una musa, ¿así es? Aquí, ahí está. Aquí está, ah, estamos aquí viéndola. Sí. Tiene mucho tiempo también aquí con nosotros. También, bastante tiempo. Veinte años, dice. Póngale unos veinticinco. Veinticinco años. ¿Dónde se inició? Aquí, en la peluquería de San José Luis Carlos. En Tijuana. En Tijuana. ¿Y quién le enseñó a cortar el cabello? Pues yo sí estudié un poco para estudiarlo, pero más bien aquí es donde me fui enseñando más, ¿verdad? Porque es una técnica muy diferente. ¿Con el señor Zamudio se inició o no en París Nachos? No, 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 en otra escuela. En otra escuela. Sí, lo sé. ¿Y qué nos puede platicar de esta foto? A ver, entonces sí sabe, por ejemplo, esta es la original foto de los Tres Mosqueteros, un negocio que estuvo por mucho tiempo a un costado del Palacio. Café Palacio. Del Café Palacio, que era famosísimo para la juventud y los burócratas también. También. Estaban siempre llenando el... ¿Quiénes son? El primero, ese de aquí, mi suegro. ¿Cómo se llama? Antonio González Trujillo. Antonio. Ajá, este... Ese es Raúl. González Trujillo. Son sobrinos de él. Ajá. Este, Juan, Juan Rodríguez. Este es Marcos, que también fue peluquero. Y de ahí se llama Antonio González, que era hijo del dueño, que viene siendo mi esposo. Fíjese que había, recuerdo yo, algo interesante, porque en esa peluquería, ¿cuántas sillas estaban? Eran cuatro. Eran cuatro. Y había una serie de fotografías sobre las paredes, ¿se acuerda? Sobre las paredes, sí. Nos platíquenos. Eran, no eran fotografías, eran más bien almanaques. Los almanaques. Los almanaques. Los almanaques, que antes daban la misma, este, las tiendas, que eran señores almanaques. No como los de ahorita, pues nada, chiquititos, hasta nada. Y eran almanaques muy viejos, que todavía los tenemos. ¿Tiene todavía? Todavía tenemos los almanaques. ¿Y no los tiene aquí cerca? No, aquí no. Los tiene en otras partes. Sí, los tengo en mi casa. Entonces, pues estamos haciendo un recorrido histórico. Así es, don Luis. Sería bueno que te hicieran el favor de uno de estos días, cuestión que te pongas de acuerdo con ellos, para que graves las imágenes de esos almanaques, porque son históricos. Datan, pues qué sé yo. Si empecé a visitar la peluquería, al 50, ya veía yo almanaques en las paredes. Pues, ¿cuántos años siguieron a ese y cuántos almanaques no fueron renovados? Sería importante. Es el almanaque, el data es de 1945. Entonces, ya hay un compromiso, seguramente nos van a dar posibilidades de ir y filmar y documentar esas imágenes. Y yo te pregunto, ¿con tantos años de cliente sí hay descuento? ¿O le sigues cobrando? Los precios siguen igual que hace muchos años. No tratamos de subir los precios porque la situación todo el tiempo no lo permite, pero aquí los precios son accesibles. No, y aparte, tener la fortuna, el privilegio de cortarle el cabello a la persona más importante, la radio, la televisión, del periodismo en Baja California, debe ser significativo. Sí, sí, claro, así es. Y este, lo conocemos desde hace muchos años, él me conoce desde niño, inclusive yo lo boleé a él. Yo llegué a bolearlo y posteriormente le corté el cabello. Esta hollita se lo estoy cortando. A menos que tengas, maestro Luis Franco Prado, alguna pregunta que creas que vale la pena. Pues, ¿qué se siente transmitir, como le fue transmitida la vocación del oficio que desempeña? ¿Qué se siente poder transmitir esa misma vocación? Era eso. Le traslado la pregunta aquí a Tony. Ándale, Tony. Sí, ¿la oíste la pregunta? Dígame usted. No, la oíste. La repetimos. ¿Qué se siente transmitir tu vocación que recibiste ahora a tu familia? Bueno, lo que pasa es que aparentemente aquí ya termina todo. Conmigo se acaba, ya no hay quien vaya a cortar el cabello. Ya no hay un junior. Ya no hay nadie que vaya a seguir tu profesión. Mi hija ejerció la profesión, pero un poco tiempo. Inclusive estuvo trabajando aquí mismo en la barbería, ahí en el centro. Pero ella al casarse lo dejó y ya ahorita ya no hay nadie que siga lo que yo estoy haciendo hoy. Bueno, estamos haciendo historia y qué bueno. Aquí termina todo. ¿Quiere proporcionarnos algunas palabras para esta entrevista? Pues sí, cómo no, sí. A ver, adelante. No, pues yo tengo desde... Tenía yo creo algunos cinco años también. Yo viví en la calle Segunda. A un ladito de la tienda Casa Raya. De la Casa Raya, sí. En la tienda High Life. Ajá. En unos apartamentos ahí que todavía siguen ahí. Ajá. Y la persona que me quedó me llevaban a mi chamaquito a cortar el pelo. ¿Y su señor padre el nombre? Ya murió. Ramón Osuna Villalpando. Ramón Osuna Villalpando. Todos crecimos en... En esa zona. Sí, trabajaban en la tienda El Correo. Este... Y pues ahí se conoció a mis padres, mi papá y... Y de chamaquito siempre me llevaban. No es que les había perdido la huella. Les perdí la huella hasta poquito los... Los reencontró. Sí, exactamente. Pero pues los triunfos gueteros es un clásico ese. Así es. Y esto es una... Es un documental clásico. Don Luis Franco Prado. ¿Su nombre? Ramón Osuna. Ramón Osuna. Quiero comentarle que para 1900, aquí en Tijuana, en la única escuela que había, que era la Escuela Nacional 3 y 4, ya había niños de apellido Osuna. No había 20 niños en la escuela. Pero varios eran Osuna. Otros eran Arguello. Y mira, nos encontramos... Con el apellido Osuna de la calle Segunda. Gracias.